Y les presentamos las imágenes más impactantes del fin de semana El juego entre Necaxa y el Atlético de San Luis no pasará a la historia por su calidad Sino por la acción en la que Unai Bilbao, defensa de los rayos, salió con un gran corte en la rodilla Debido a un clavo que sujetaba la manta publicitaria La Liga MX actuó de inmediato para evitar que esto se volviera a repetir Javier Aguirre de Monterrey y Santiago Solari de la América se vieron las caras Ambos técnicos han sido los fichajes bombas para este torneo El Vasco duró 18 años dirigiendo en España, Asia y África Y el Indiecito tuvo en sus manos al Real Madrid Estoy como lo dijiste, si empezamos bien, si metimos al rival, si tenemos la pelota ¿Por qué terminamos sufriendo y contra 10? Bueno pues ahí está el punto, hay que encontrar respuesta lo antes posible Porque no nos puede suceder Bueno yo destacaría más cosas, hay cosas del equipo que me han gustado por supuesto Y hay cosas que hemos hecho bien, hay cosas que hemos hecho muy bien Y nos han faltado otras en las que debemos mejorar Probablemente la profundidad es una de ellas Minuto antes del arranque del juego entre Cruzul y Puebla Se dieron al aire imágenes de Jonathan Rodríguez, delantero de la máquina En una fiesta donde circuló el alcohol La directiva ha señalado que castigará de forma interna al futbolista Después de una investigación Mira lo de cabecita, él terminó con una fatiga importante el día de Torreón No trabajó al parejo toda la semana El jueves hizo fútbol 12, 15 minutos Por eso hoy salió al banco Lo que me dice es si no La verdad yo no tengo redes sociales No tengo certeza de nada Entonces mientras no tenga certeza es difícil de opinar sobre una situación Que uno puede poner en tele de juicio la responsabilidad de un jugador Mira, en primer lugar, tener la certeza de lo que pasó Y sobre eso hacer la evaluación Y acá hay un reglamento interno Siempre la institución está por delante de todos Llámese jugadores, directivos, cuerpo técnico Y en ese sentido vamos a intentar ser congruentes Pero como repito, déjame investigar Déjame tener la certeza Y sobre eso tomaremos una decisión A pesar de la pandemia y que los estadios no están repletos de fanáticos La NFL sigue dando grandes partidos y gran espectáculo Buffalo vs Kansas City Y Green Bay vs Tampa Bay Disputarán el próximo fin de semana el pase al Super Bowl Al terminar el juego entre Nueva Orleans y Tampa Se vio una imagen llena de añoranza y respeto Drew Brees, coreback de Los Santos Se encontró con el histórico Tom Brady Que ahora comanda a los Bucaneers Una práctica de algunos minutos Y un pase de Brady a los hijos de Brees Ensalzó el bello momento La mala noticia llegó con la muerte del pilota francés Pierre Charpin En el rally de Dakar Charpin sufrió un traumatismo clanoencefálico Entró en coma y no se pudo recuperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!